Hola que tal amigos de YouTube, este video es únicamente para invitarlos al live stream que vamos a estar realizando Gio y yo el día de hoy, sábado 13 de octubre a las 5 de la tarde aquí en el canal de Florizox. Vamos a estar hablando de todo un poco así que también invitamos a toda la comunidad de Siamka Channel a que nos acompañen en este live stream. Y bueno si tienes algún problema para entrar te dejo en la descripción el link del video que realizamos sobre los live stream. Por favor sígueme también en Twitter y en Facebook para que estemos más en contacto y no te pierdas nada de lo que estemos realizando. Así que bueno amigos los esperamos a las 5 de la tarde y nos vemos ahí. Bye bye.